Hoy vamos a preparar unos deliciosos fingers de pollo Para esta receta necesitamos 2 pechugas de pollo 1 cucharadita de miel 1 huevo 1 chorrito de vinagre 1 poquito de pimienta negra Pimentón picante Salsa soja Aceite de girasol para freír nuestros fingers Y harina de tempura Vamos a empezar la receta Vamos a empezar partiendo las pechugas de pollo por la mitad Y cuando estén bien cortaditas por la mitad Vamos a empezar a cortar nuestros fingers Vamos cortando Así de lado Tiritas de pollo Que no sean muy gruesas Con 2 pechugas tenéis para bastantes fingers Y seguimos cortando las pechuguitas Cuando estén bien cortadas todas las vamos a llevar en un recipiente Y vamos a echar un chorrito de soja Un poquito de vinagre La cucharadita de miel Sal al gusto Pimienta Y una cucharada de pimentón picante Tiene que ser picante Y lo vamos a mezclar bien Lo vamos a dejar en reposo aproximadamente una hora Cuando haya pasado la hora Le vamos a añadir Un huevo batido Vamos a mezclarlo bien Y después vamos a añadir 2 cucharaditas de harina de tempura La harina de tempura Esta harina se puede utilizar Se suele encontrar en las tiendas donde venden alimentación de china Pero si no encontráis esta harina Podéis utilizar harina normal Si utilizáis harina normal Tendréis que poner 2 huevos Batidos en vez de 1 Ahora vamos a meter los cornoflex en una bolsa Y los vamos a aplastar bien con la mano Para picarlo bien Los disponemos en un plato Y añadimos 6 cucharadas de harina de tempura Si no tenéis de tempura Como os decía Podéis utilizar harina normal Pero teníais que utilizar 2 huevos Siempre queda mejor con esta harina Y lo mezclamos bien Cuando estén bien mezclados Vamos a pasar nuestros fingers Por un lado y por el otro Luego nos lo ponemos en la mano Y los vamos a aplastar bien Ponemos un poquito más por encima Y aplastamos bien Como lo estoy haciendo yo Para que quede bien los cornoflex y la harina Por todo el finger Y vamos a hacer eso con todos Rebozamos bien Nos lo ponemos en la mano Ponemos un poquito más de harina y cornoflex por encima Y aplastamos Por los dos lados Y continuamos aplastando Y así con todos Están muy buenos la verdad Luego para servir con un poquito de mayonesa Y salsa barbacoa Están deliciosos Es muy pollo al estilo americano Vamos a calentar En una sartén El aceite de girasol Y cuando esté bien bien caliente Vamos a llevar nuestros fingers al fuego Los vamos a freír bien Se hace muy rápido Y el aceite Es muy importante Que esté muy muy caliente Cuando esté bien hecho Los retiramos Y están listos para servir Como os decía Lo podéis servir con salsa barbacoa Con ketchup Y con mayonesa Que quedan muy buenos Con esto vais a triunfar seguro Dos pechugas Os da para mucho Espero que os guste la receta Que lo intentéis hacer Y que me comentéis que tal Muchísimas gracias por visitar mi canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!